Aún conservas la alegría, la sonrisa que hay en ti, la dulzura de tu boca, de tu voz. La fracancia de esos días, no han pasado nunca en ti, ni las horas, ni los sueños han dejado de existir. Luces, luces, como un lindo y bello amanecer. Luces, luces. Luces, tan hermosa y bella, como la primera vez. La belleza de tu cuerpo, tu manera de pensar, ha logrado entre nosotros, se queremos más y más. Luces, luces. Luces, como un lindo y bello amanecer. Luces, luces. Luces, luces, luces. Luces, luces, como un linto y brillo al amanecer. Luces, luces, tan hermosa y bella, como la primera vez. Luces, luces... ¡Gracias!